bueno chicos y chicas comenzamos segundo episodio de resident evil 8 vidas esta vez vamos a estar en el castillo de la madame de dos metros y ya veréis lo que pasa bueno aparte de aparte de ese ruido de mis sueños que está jugando bueno suscribiros por aquí por aquí por el esto vale o sea de suscribir es un icono vale no la preté porque no va a suscribir hoy abajo y suscribiros y darle like vale como pone por aquí esto es armado y nada como siempre las redes sociales discos y todo lo que en la descripción chicos hoy me río un montón este esto pero a ver qué tal va esta serie porque tengo ganas de que vaya bien y que vaya subiendo el canal cada vez más que para eso me lo juro cada vez pensad que este vídeo pues de dos horitas por metida casi las dos horas dos veces porque me tenía que ver dos veces el vídeo pues para que se abra todo bien vale bueno chicos vamos a ver el vídeo y a ver qué tal se ve muy oscuro aquí me pone una marca aquí me pone tres aquí cuatro y aquí dos vale ya pistola ya prepara o vale, ahora me ha llegado el mensaje espero que no se vaya vale miradlo, vale, no se va ahora vale, guay y lo voy a poner en esto de ya vale, ya se ha puesto confirmamos vale vale ya estamos vale no puedo tener interna o algo para ponerme, pregunto porque es que es muy raro que se ve tan oscuro a ver opciones, voy a subirle un poco a ver normal, moderado, sensibilidad pantalla, brillo, ah vale pues mira vamos a probar así vale vale, a ver vengan por esta puerta a ver a ver va a subirle un poco vale La técnica de Givin y Givin Cultura del Castillo y Místico data del siglo XV, mucho antes de que las plantas actuales ocupaban el lugar. Al final usa una técnica legendaria bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y otras ascochetas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe mi nombre de Sankis, Virginis, que significa sangre virgen. Alcina la guarda de una botella decorada con intricadas flores plateadas. Ole, ole y ole. Ole, ole y ole. Vale, a ver. Buenas, Sanuma. Buenas, igual lo estoy viendo todo un poco más oscuro que ayer, eh. Tengo que retocar el brillo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si se ve que se vea un poquitín mejor. No tanto, no tanto, no tanto. Creo que ahora es el mejor, ¿no? Que no se ve tan oscuro. O no te parece. O lo veis mal. A ver. Está bien. A ver. A ver. Qué malo juego o qué. Vale. Su madre. No destripo a un hombre desde hace mucho. Déjame colgarte, cortarte la jubilar. Y observarte. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? Ah, yo, quedarme vivo y seguí con todas las partes del cuerpo. No sé, boceca. No hierve la sangre. Mira aquí, guapas. A ver, ¿por qué he venido? He abierto una puerta. Y te he encontrado por esa puerta, supuestamente. Juega más conmigo. Hija de su madre. Ven aquí, ven. No tengo nada. Está cerrado. Ole. Vale. ¿Cómo te gustas, eh? ¿Cómo te sientes? Mira, una tipa raca tocando el medio del nariz. ¿Cómo te sentirías tú? Si te persiguen. Eso sí. Espera. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Hostia, tengo escopeta. Vale. Ah, sí. Esto, esto, esto. Usa. Estás acabando. Allá, por aquí. No, 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 no. ¿Qué tal, White Wolf? Estoy aquí un poco acojonado, eh. Vale, se me ha pidado. Si no te has pidado, dímelo, ¿vale? Que es que el tweet, no sé qué le pasa últimamente, que pone que no veo a la gente. Por eso digo que parece que no esté y no lo digo por decir, sino que parece. Vale, recarga. Vale, 12 balas ahora. Guay. Y esto, ¿qué coño hace aquí? ¿Qué? 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 Vale. Confía en la luz. No, 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 no. Vale, aquí es donde desangraba, aparte, conseguí esta textura del vino tan sabrosa. Eh, desde hoy ya no, si me sentaba mal el vino no lo bebía, ya desde hoy ya no lo veo más. Yo te lo digo, eh. Qué cabrón es. Ah, Dios mío, qué dolor. ¿Qué me pone aquí? Ayúdame, hermano. Maestro de distante. Irina, apetito voraz. Mira. 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 Mira, apetito voraz. Lois, apetito voraz. Ingrid, inestable, demasiado lúcida a veces. Vale, con la que puedo encargar un poco es con Ingrid. Que, que, esta vez, eh. Qué que pone así en aquí. Y... 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 ¡Gracias! 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 Es que creo que tengo que seguir por el camino que sea ahora. ¡Gracias! ¡Vaya desastre ha causado, Cassandra! ¡Déjate de juegos! ¿A dónde estás, Rico? ¡Tus balas no pueden dañar! ¡Estúpido mortal! ¡No siento dolor! ¡No puede ser! ¡No puedes morir como yo te diga! ¡Me dejes! ¡Muy bien! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! ¡Vale! ¿A dónde están las palas? ¡Vale! ¡Ya me he cargado una de las hijas! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 hay más de una joder, que no puedo moverlo vale, espera vamos a colocarlo todo un poco más a ver, espera hola, hola, talés ya lo extrañaba, eh estoy colocando un poco la munición porque si no se me rompió el mobile bro no te preocupes hoy puedes verlo por lo menos y creo que esta semana quiero mirar de entre hoy y mañana de poner todas las esto, ¿cómo se llaman? espera, eh no, 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 no así no es que no me... o de... no me aclaro, eh hay no, hay F shift hay hay estoy en un tablet que me he encontrado bueno, tú tranquilo, ¿vale? yo te lo comento solamente te lo comento pues de buena solamente para que lo sepas que digo hostia, ya que comienza el juego nuevo no viene este no sé qué habrá pasado me preocupé de por ti ni de una malo solamente que me preocupe y ya está ¿me entienden, no? lo que quiero decir a ver shift lo subo para arriba no, ahí vale y este no pero vi el directo en la manana ah, vale guay, entonces ahí, ahora tengo encéndese o un mouba un poco vale no puedo abrir esto porque me falta ganzúa me carga ya una de las hijas de... mira, ganzúa, bien eh... podemos abrirlo también algo mejorcito vale 5 12 12 13 15 15 a ver, tesoros, vale, esto es objeto clave, vale, a ver. Los otros clave ya saben que hay que mirarlo muy bien. Dependiendo de la zona y tal, y cual. No, 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 amigo, ya sé lo que hay que hacer con esto. No, esto no es, es esto, tengo que mirar, a ver. Esto es lo único que tengo, es una foto de mi difunta mujer con mi hija y nada más. Y yo como el de recuerdo, parece. No sé, ahí ya lo terminaría, ¿eh? No, por aquí entré, ahí es. Recarga la escopeta. No puedo. Ah, sí, sí que puedo. Espera, voy a ver si puedo ir a donde encontré al gordito para comprar, ¿vale? Que creo que era aquí. No. Siempre vengo a la habitación esta, no sé por qué, no me aclaro, ¿eh? A ver, si impreto mapas. Salón de Los Ángeles, salón principal, corredor. A ver. Puerta de carruaje, entrada. Sala principal. Cuarto de mercader, vale. ¿Y dónde está? A nuestro amigo el este, que quiero comprarle algo. Salón de Los Ángeles, vale. Voy a ir. Creo que tiene que estar aquí en el cuarto del mercader. Ah, cuarto del mercader, está justamente delante, vale. Tengo que salir por aquí. No, esto no es. Tengo que coger, tirar por aquí. Tirar esto, encontrarme esto en... Eso, y voy aquí. Tiene que estar el este del mercader. Aquí, hola. Tengo algunos cachivaches nuevos. Bienvenido, Ethan. Me he comprado objetos. Por favor, échale un vistazo. Me he comprado a mis novedades. ¿Quieres comprar estos? Sí. Qué interesante selección. Vale. Ahora puedo fabricar, creo que... Trozos cristalizados. Vamos a ponerle uno, sí. Ángel de madera. No sé para qué sirve, pero lo voy a mirar antes de nada. Sí, claro, te voy a vender la pistola cuando me cuesta. Es una buena inversión. Tengo que jugar con cabezas, porque si no... Vale, pulpa, chatarra y fluidos químicos. Puedo hacer tres. No puedo hacer más porque me falta chatarra. Vale. Objetos claves. Objetos claves. Vale. Estos son tesoros. Entonces, que voy a examinarlo, pues eso. Hay algo. Que creo que no. Es un tesoro y ya está. Vale. Pues esto, trozo de madera con forma de ingeniería de hacer mil dólares. ¿En serio? Hasta la próxima. No, no, si te voy a vender, espérate. Que no me voy a quedar con tres monedas, con tres, esto. Cinco mil. Y estos son ocho mil, ¿vale? Venga, aceptamos. Comprar la ley. Pues lo compraré. Y ahora. Pieza de aterrador, nueve mil, no. Ocho mil, tampoco no. No me va hasta ocho mil. Vale, mira. Vale. Agotado, 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 vale. Me parece que anda justo de fondos. Es una buena inversión. Quizás hasta la próxima. Vale, a ver. A ver, espérate. Porque creo que puedo hacer. A ver si puedo hacer. No. Me falta chatarra. Tengo que encontrar chatarra, ¿eh? Que no tengo. Apenas. Tengo una solo. Vale, pero esta sí que puedo. A ver. Vale. Ahora, la idea principal es. A ver, espera. Busca los aposentos de Demiscru. Busca arroba en el castillo. Busca el aposento de Demiscru. De Demiscru. Y cuál es el aposentos de Demiscru. Espera, ¿eh? Que voy a colocar. Es que soy muy maniático. Voy a colocar. Joder. Oye. 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 Vale, ahí tengo espacio para el esto A ver si pillo algo más para poder Vale, a ver, creo que tengo algo más Aquí, que mirar Es que este juego es basado En mirar tesoro, vale, nada Tengo que buscar las caras estas Para ponerlas, ¿vale? Para que me deje salir Vale, a ver Aquí hay esto Hay para guardar y hay no sé qué cosa Que me pone aquí una interacción Entonces que Voy a entrar otra vez en la sala de mercader ¿Vale? Y ahí iremos al comedor a buscar esto Y después pues Ya veremos lo que puedo hacer A ver Si apretó el G Sala de guerra Cámara del consuelo Y aquí me he dejado algo Llave con insignia Vale, que tengo que volver aquí por narices Vale Vale, no creo que no me he dejado nada más Voy a apretar otra vez en la Skype por si acaso Buscamos Llave de Dimix Club Y vamos para acá Y sala de vinos Vale Vale A ver A ver Entonces En principio Vamos a entrar otra vez Hemos dicho Entrar aquí No, aquí no se puede Listo Vale Voy a guardar Vale Ahora apretamos el mapa Y voy a ir al comedor ¿Vale? Y después ya vamos a subir un por la escalera para arriba El comedor es esta puerta delantera Supuestamente No se donde me he dejado algo Pero Pone que me he dejado algo Justamente Aquí Aquí Si no Aquí Mira Vale La puerta Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale Entonces ya podéis ir a la Espera Estoy en la cocina La cocina no me he dejado nada Pero Ahí abajo sí Entonces qué Si vuelvo para abajo Creo que habrá Buenas tardes, primo Hola Primo, ¿cómo estás? Pues aquí voy a olvidar de pasarme el juego A ver si me lo paso Que el de niña se ha pasado parece Ya me he cargado una de las hijas Gracias al frío Y he averiguado cómo matarlas A la A la vampiriza El frío le afecta mucho Entonces qué Esto por aquí Y por dónde He bajado antes Vale, por aquí Vale Todo recto Es entonces que He venido por aquí Puedo salir Y a ver si puedo coger Ya se le ha pasado el Dennis Sí Me queda solamente El jefe final Vale, esto era lo que me faltaba Vale, esto no lo tengo Por el momento no tengo esto Vale Es que estoy mirando Lo que me falta Lo que puedo hacer Y lo que no Vale, para hacerlo Primero te gusta el vino Porque si te gusta A ver, a mí no me caía mucho en gracia Pero solamente piensa de que para que cojan que usar en esta silla Y aquí en este castillo se creaba vino Y aquí en este castillo se creaba vino Y el vino se llama Eh, Virgin Eh, ¿cómo era? Te lo digo en un momento Solamente te digo que mires esto Sanguis, Virginis Botella de vino decorada Con flores plateadas Dicía que es una cosecha de un tiempo inmemorial Y se llama La etiqueta se llama Sanguis, Virginis Yo solamente te digo que Yo el vino Si todos los vinos son electroiguales Yo no pruebo más el vino A ver Es por aquí Esto es hasta que me acostumbre a recorrérmelo ¿Vale? Bueno, ahora tengo que subir las caderas E ir a esto de reserva Que hay aquí una puerta Aquí Llave del patio Vale A ver Patio A ver, ¿dónde está el patio? Comedo Voy a probar con la Con la del comedor Te hago de guía Me cago en tu puñeta, madre ¿Otra? A mí no me hace falta que me haga de guía Me cago Ah... No me hace falta que me haga' ¿Algo no me sigue? A ver, vamos a mirar el mapa Vale, aquí hay algo Aquí hay una puerta, vale Pues es justamente aquí Pues cojo un nudo Cojo un nudo, no he te observo de la boca de la hija Para meterme en la boca de esta ¿Qué le has hecho a mi hija? Cagadme en todos los muertos Perdonad, es que me ha salido Me tienes muy negro En serio No tenía otro sitio En serio De verdad Una piscina de sangre Para bañarse Es un puzzle Lo tienes que hacer A ver Acércate a la pared donde el cuadro y léelo A ver A ver Las mujeres carecen de interés En el asunto de los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre Vale Entonces Que las mujeres Las que son las mujeres Eh Suban las narices En mirar al hombre O no Tienes de mirar Pa' un lado ¿Y este? Y el pobre Mirar al del caballo Ahora busca tú La forma XD ¿Ya está? Si tampoco hacía falta Que me lo he recomendado Vale Ah, vale Más sangre Otro Otra cueva Qué bien Como me gustan tantas Mazmorras Más sangre En serio Esa cabra con el cuchillo Es un logro Ah Es que ponen que no te la cargaras Por eso no me la he querido cargar A ver Si la veo Qué ironía Ella hay muchas por MMPI Vale Por aquí Ah, por aquí Me cago en chupilla Ya sabía yo Que aparecía uno de estos Mira Qué bonito Me cago en tu padre Recarga Mira que si se nota donde están y todo esto se piensa que eso es tonto o algo en la cara Venga, recome Su madre, su padre Su virgen santa ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asquito! Aquí hay otro ¡Mirá qué bonito! ¿Estás vivo? No te preocupes Tú tranquilito, ¿eh? Y ahora, antes de irme Voy a mirar a ver si He dejado algo No No, 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 no No he dejado nada Vale Porque supuestamente Te lo pones todo en el mapa Si has dejado algo Dónde puede que haber Y todo Entonces, ¿qué? Ahora A ver ¿Dónde coño está? A ver A ver ¿Y en serio? ¿Estando tan cerca Y con tan grande Que él no me ve? Si me estás viendo Por el espejo Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado del imbécil De Heisenberg Porque está en mi castillo Y he resultado ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre No Madre Miranda Sí, claro Comprendo la importancia De la ceremonia No te fallaré Al infierno Con la ceremonia Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Perdona A ver Si una Si una de tus hijas Me intenta morder O me intenta comer ¿Qué te piensas? Sí Muérdame aquí Que me gusta No me voy a defender Hija Que es normal Es normal De toda la vida Es que vamos Es que tiene cada cosa Que esté para Cagar y no Para mí ahí No echa gotas Rose ¿Dónde estás? Es que Madre de Miranda Para decidir El destino Del padre De la niña Solo pensar Que somos Familia Hace que se Me estremezca ¿Cómo es posible Que se Consiguen hermanas De esos ejemplos Especialmente Hinsenba Es el que tiene No aprendería Modales Ni aunque Se lo enseñara A base de Bofetada Lo hubiera Cortado En pedazas De no ser Por madre Miranda Vale ¿Por qué? Porque me trata Como si fuera Igual que ellos Me dio Este castillo Una fija Obediente De la vida eterna No es cierto Es que No soy Su favorita Es que No soy Especial Necesito Ver algo Hijo Mía De verdad Que grande Que eres Cerra por dentro Entonces Que me Tengo que ir Por Otro camino Pues nada Sarto Efe Chico No A ver Ella Ella Hay algo Ella Ahí dentro No te deja Volver Jaja Que hay ahí Adentro Vale En la habitación Hay algo Que es esto Donde estaba la tía Ella hay algo Para salir Que si Ah vale Donde estaba la tía Es esto Aquí Vale Llave de mis Hay la madre Que la trajo Ahí estás Todo esto Por una niña Que ni siquiera Está aquí ¿Qué estás Dizando? Maldito egoísta Desgraciado Vienes a mi Casa Toqueteas Con tus sucias Manos A mis Hijas Y ahora encima Intentas Robarme Como Te atreves Descansa Mientras Puedas Porque Te encontraré Y Te Mataré Adelante Aquí estoy Ven aquí Valiente Vamos 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 Me dice Que tonteras Con su vieja Pero si Y me pidió Que fuera Con ella Para Coger Y poder Ir A A Su Que su Hija Me comía Además Se queja Es que yo No entiendo Por qué Vale Me cago En su padre Creías Que te dejaría Escapar Te Cortaré A pedazos Deja Deja de su madre Antes de que Vuelvas a ver Esa niña Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultas A los Dimitrenes ¿A dónde Crees Que vas? Me pienso Ahí de ti Deja de Es demasiado tarde Para volver ¡Suscríbete al canal! ¡Correr no te servirá de nada! Me he hecho un poco de alcohol y me la pongo Y mira ya, ya ha comenzado Lo siento pero no me lo creo Sí, eso sí que te odio Tienes toda razón Escapa del castillo, vale ¡Joder! Su puñeta de madre Con la carita bonita Que me va a llevarlo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tres chicas han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca La mayoría parece una mosca corriente Vale Todo día desde que inició el tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Están cubiertos de mosca Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas Cayeron fulminadas Creo que el frío Petrifica Cerré las ventanas rápidamente Para evitar Deberir Dar más A los insectos Vale Cuarto día Desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de tres jóvenes Han sido devorados Por los insectos Por completo Creo que queda Es lo más oscura En forma humana Esta tarde Los insectos Han empezado a cambiar De color Los que estaban Sobre la cara Son pálidos Y los que están Sobre los labios Parece ser Un tono rosado Seis días Desde el tratamiento La masa de insectos Se están transformando En cuerpo humano Estos jóvenes Se han despertado Y me han mirado Como si Fue bebé Recién nacida Noto un vínculo Entre nosotros Como madre E hija He decidido Su hombre Vera Daniela Y Casandra La madre Que la trajo Que la trajo A mí Mientras que no Me vuelvan a cortar La mano Estoy contento Bueno Aquí tengo Un jarrón Que puedo Renter Un poco menos Venga Vamos ni cien La escopeta A ver Eeeh Alguien sabe Música Alguien sabe Me he tocado Porque yo no tengo Ni puta idea A ver A ver Si Una Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Y Y Otro Vale Ah vale 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 Amén. Es abierto. Vale, esto es lo de la mosca, que son los que se han puesto, vale, estos son los de sus hijas supuestamente. Vale. 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 Necesito más para la munición de esta. Madre guay. Vale. Me cago en su padre. Eres un forastero asqueroso. Vale. 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 En que buen momento me pongo a dedicar para crear el Stor Me cago en chuparle Venga, ahí, chégueme Voy para adentro con tus hijas Me las voy a cargar una a una Estalo con a mí Que vaya bien Estoy aquí, vale, vale Vale Me vengo para aquí, para abajo Ahora No No Aquí Vale, la de dos Aquí Es un placer ver que está bien ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose Siento mucho oír eso, la verdad Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo Tiene todo lo que necesita para el viaje He ampliado mis servicios, venga, eche un vistazo Bien, estaba pensando en cómo pasar el tiempo Vale, cráneo aquí Un, dos, tres, cuatro Medicamento, medicamento, ta, 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 vale A ver Por favor, échale un vistazo a mis novedades ¿Qué novedades? Si no tienes nada No ¿Me puedo comprar madertín? Si no tienes nada No 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 Armas, agotado, piezas adicionales Gatillo sensible, pieza adicional para escopeta aumenta la cadencia de disparos Cargador de gran capacidad, pieza adicional para pistola Creo que van a ser mejores Vale, y necesito, ¿en serio no tengo que disparar? Voy a comprar uno de estos por seraso y ya está Voy a mirar a ver si puedo mejorar algo de la pistola, aunque sea no, no puedo Abastecerse es la prioridad, espero que vuelva Yo creo que sí, porque tengo que terminar esto Aposentos Vale, a ver, tengo que ir por... Vale, ya sé Tengo que ir, vale, vale Tengo que venir por aquí Tengo que ir por aquí Y ahora Aquí tiene que haber una puerta Por aquí, joder Si es que no se ve casi nada Ah, vale, que es una escalera Y vengo por aquí Vale Y por donde salgo Tengo que ir por aquí A ver A ver Juega más conmigo Ah, el serio ¿Cómo te sientes? Como si una zopenca no me dejara pasar A ver A ver, por donde tengo que salir Porque es que no tengo ni finita idea A ver A ver Encontra las cuatro máscaras Ah, hay que encontrar las cuatro máscaras Vale Para poder salir Vale Tengo aquí a esta Tengo aquí a esta Me cago en su tía Me cago en su tía De verdad De verdad A ver Primero, antes de nada Eh Por aquí Había un esto abajo Vale Vale, 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 vale Entonces tengo que coger Y perder de vista A la madre Que venga Ven para mí Ven Ven guapa Ven Ven aquí Ven Estoy aquí Mira Estoy aquí Ya no estoy Quédate aquí Que te vas a quedar Tú sola Entre tú y tu hija Me tenía hasta El ceporro Vale Ahora tengo que entrar Por aquí Me cago en ti 50 veces Solo no te digo eso Eh Nada más Me cago en ti 50 veces Pero como si lo dijera Vamos ¿Cómo vas? Muy Tenso ¿Cómo voy ahí? Estoy tenso A ver Si me descubro Cómo subir Ahora Es que no lo veo Ahora Vale, por aquí No me Es que está temblando hasta el resto Que no me deja subir Nunca está en la cerradura, vale, ven Oh, no, no Agacha el cuchillo y me lo cargo yo ¿Quieres tu cuchillo? Toma cuchillo Toma cuchillo y me lo cargo yo Toma cuchillo y me lo cargo yo Toma cuchillo y me lo cargo yo Cae bien Ven aquí Trozo de metal Vale, a ver Vean lo que ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay aquí Candidatas Creo que aquí he entrado antes Lo que no estoy muy seguro Me quiero tirar de aquí para allá Aquí he entrado antes Sí Vamos a encontrar algo por aquí, eh Porque si no, no entiendo Vale, no sé No entiendo No entiendo Vale, no entiendo No sé ya. Lo sabía. Mira, aquí me he dejado algo. No puedo encender yo... No hay interna cuando quiera, o solamente se enciende cuando haya mucha oscuridad. Cuando haya mucha oscuridad. No sé por dónde me voy a meter, pero vaya casi más que dónde es. Muy pocas veces usarás la linterna. Me falta una llave. Vale, esta es cuando me ha tirado, supuestamente, ¿no? Sí. He caído de tropecientos pisos, pero bueno. No, esta no sé cuando caí yo. Tiene que entrar por algún sitio. Ah, no, no, es verdad. Sí, esta es cuando caí yo. Por aquí no hay salida. No, no hay salida. Viñedos Vale Esta es por entrar Salón de plato Salón del placer Si me pruebe Pues me voy a hacer Salón del placer Me da igual la hija, me da igual todo Vamos, vamos, vamos Como era que metí a mi hija en el salón del placer Me cago en todo A ver, ¿por qué no hay eso? Pues por aquí Vale Vale Todo el que he andado Yo tengo que volver a andar para atrás No, por aquí no Por aquí Dale, a ver Aquí no me deja entrar Supuestamente Con esto Aquí ha sido que me he cargado una Aquí estamos En esto Aquí esto Y me subo para arriba Y a ver Subiendo para arriba del todo A ver el mapa Vale Tengo que tirar Por aquí Ay, la madre que la trajo La madre que la trajo Déjame en paz La madre que la trajo No, no, no. ¿Te gusta la rena? ¿Dónde estás? ¿Estás pirado? ¿No? ¿Estás pirado? ¿Estás pirado? ¿Estás pirado? ¿No? ¡No escapa por nosotros! ¡Eres mi presa mío! ¡No! ¡Puta bruja! ¡Vámonos! 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 ¡La segunda! ¡Eres mi presa! ¡Vale! ¡Eh! ¡Desgracias! Vale, creo que tengo que coger así no me deja tampoco no Me he quedado encerrado Vale, ahí Vamos a ver ¿Qué? Vale Amigo, vale, que coloque aquí el cráneo del animal Entonces me abre esto y puedo salir Me falta solamente una de las hijas creo Al fin nos vemos Voy a tomar uno de estos porque ¿Me caes con tu culo gordo o no? Me cago en tu padre La primera, papá Vale, ahora No, no hay, no hay Eso está aquí Y ahora, a ver por dónde voy Porque Bienvenido Déjenmelo a mí Se me dan bien las modificaciones de armas Y no le cobraré mucho por ellas Pues lo compraré A ver Potencia 8000 Sí, oye Le va a tener 8000 Esto porque si no Y espera A ver A ver No, no le cobraré mucho por ellas No, no le cobraré mucho por ellas Necesito Necesito Buscar Un sitio donde pueda abrir con el este Porque cada vez que abro con Algún esto Y no hay Bueno Bueno Descubierto Terraza Auditorio Ya está descubierto El ático, el ático, la torre, vale, a la bodega tengo que ir, ¿y cómo ha bajado a la bodega, si puede ser ese, salón de la tristeza. A ver, no acuerdo muy bien, pero bueno, a ver, creo que no me sigue ahora, es que no me acuerdo, vale, salón, comedor, para arriba, para arriba, cocina, bajamos, no, por ahí no, jardín interior, y no, joder, ¿cómo bajaba yo? Vale, auditorio, en el auditorio, ya está, hace un momento. Es que no me acuerdo cómo se baja, eh, pero para nada me acuerdo cómo se baja. A ver, yo voy a pasar a la, creo que es, a esto de la tristeza, espera, voy a mirar un poco, vamos a ver, a ver, esta es la cara de tristeza, esta es la del placer, esta no sé, la de acá. Bueno. ¿Ves? Ahí estás. Ahí está. 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 Gracias. 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 Ahora. Ahora, menos mal. A ver, ¿qué coño es eso? Tesoro. Muy valioso, venga, a ver. Bienvenido, Ethan. Tú te estabas zorrando conmigo, ¿eh? Pero a mí... Muy valioso, dice. No me haga caso. No, a ver, ¿para qué haces tú? Diagrama de minas. Muestra cómo crear minas en el menú CREAS. Municidas del francoteador. Creo que me interesa más pillar... Lo que ahora mismo no sé si puede fabricar minas, pero... Estos otros tendría que pillar ya. Esto y esto ya lo pillaré, pero por el momento... Se la van agotadas para la madre que la otra. Todo agotado. Venga, compra y compra. Creo que no necesita esto por el momento. Entonces, ¿qué? Después me arrepentiré y no podré esto llorar. No me da. Será un placer. Dame que entrar a recarga que se me salga. Es una buena inversión, Izan. ¡Gracias por su patrocinio! Ah, no. ¡Gracias por su patrocinio! Con la insignia donde estaba, Izan. ¡Gracias por su patrocinio! Vale. Vale, vale. Pues ahora ya puedo ir ahí que... A ver... He comido dos bajos. Bajamos. No me había dado ni cuenta. por ahí vale cocina no, por aquí no era si, 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 si si, que era para abajo, ya tengo la llave de esto, vale digo, algo me he saltado o algo esto porque no encuentro y cuando toca el piano vale, a ver ya veo con insignia ah, como me llegaste, no vale es para darte, eh, pero ah, qué miedo no, está bien no, no, no vale no no creo que sea así pero ¿cómo se entiende esto? vale, vale creo que tengo que darle a esta para ir allí y que se rompa la pared esta vale, vale 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 vale, tengo que darle a la cantidad de esta vale 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 Ah, ya, conño. Ah, ya, 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 ya. Entiende ya, un poquito. A ver, si estoy dispando a esa. A ver. Vale, menos mal. Vale, todo esto con un ojo celeste, en serio. Si no encuentro ni la puerta de donde tengo que subir ni nada. Por aquí no hay. Ah, sí, sí. Espera. Realmente aquí están. Vale. Vale. Ya está, ¿no? Ya no me puedo ir. Vale. A ver. Ya que estoy por aquí. Ah, mirad. De volver a ir otra vez al mismo sitio donde el piano. Porque creo que por ahí puedo entrar con la llave esa. Entonces, ¿qué? Porque no me he perdido, ¿no? O sí. No, no me he perdido. Vale. A lo mejor con esta llave ya tengo para poder entrar en la biblioteca y todo. Y ya que he cogido la llave celeste, pues a lo mejor ya... No sé, no sé, lo digo por decir. Vale. Chatarra mía, que se me había olvidado. Una chatarra que es muy valiosa últimamente. Y sobre todo con esta tiparraja que no sé ni a dónde está ni nada. Pero me da igual. Sí, es con esta. Por fin has venido a verme. Todos lo hacen, Anu. ¡Qué grosero! ¿Por qué haces esto? ¡Te has puesto colorado! ¡Suscríbete! Oh, vaya La madre que te trajo Ah, perdona, que tu madre es la del esto Se va a quedar sin... Se va a quedar sin hija Bueno, si... Sin... Se va a quedar con más guantar ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Ven, mira Hace mucho frío No 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 ¿De verdad quieres matarme? Un sueño Solo es un sueño No Quiero Marri Muere Una de ellas se queda sin hija Ahora Otro trozo Ya me he cargado las tres hijas Oh Que bien Se quedan unas sin... Sin estas, de verdad, eh A ver Si he encontrado algo más Vale La sala de alegría, vale Mira, aquí ya está, ahí está Me queda solamente una Supuestamente, eh Vale, guay Me queda solamente una Esa es la de la alegría, esa... Guay No hay No hay No hay No hay Nada Que suene Que suene Que suene las cinco campanas Vale, tengo que buscar las cinco campanas, supuestamente A ver A ver A ver Si he encontrado unas cinco campanas Que no las veo muy bien, eh Vale, mira Dos Esto me he descargado Tengo unos Hola, soy Judith, ¿qué tal? Aquí, buscando una campana que no veo ¡Ah, mírala! No la veía, la más fácil que se ve ¿Qué haces tu prima, jajajaja? Ya, ya ¿Se abre algo? ¿Se abre? Bien, por fin Otra salida más, mejor Dime que puedo subir a la torre Ya por fin Vale, ya no tengo A las hijas, entonces que vamos Que es mejor Judith, el de Flow es el de Ni Por si no lo sabes, ¿eh? Te comento porque dice ¿Qué tal prima? Pero no te dice de nada Y a lo mejor te has quedado Pilla un poco Vale Es una ganzúa He oído rumores acerca de algo llamado La daga de las flores de la muerte Está en algún lugar del castillo, parece Una antigüedad de la Edad Media Impregnada de una mezcla venenosa Procedente de todos los continentes Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos Es fascinante, pero nadie sabe dónde Vale Creo que hoy Pues que algo termina a la madre De la niña Bueno, de las que eran sus hijas Supuestamente que han visto Olé No es fácil en tu inventario Pero si le he movido todo antes, ¿cómo? A ver No, 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 no No, no, no se tira nada Aquí vamos a colocarlo todo Esto No, joder ¿Cuántos espacios son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, pues ya está Mira No cabía, ¿eh? Qué gran inventario Vale A ver ¿Quieres cerrar el inventario? Sí Vale Vamos a colocar el inventario Porque no sé qué coño pasa Porque no sé qué coño pasa que Es que ya está en ahí Sí A ver Que me dice que tengo que tirar cosas Y no tengo ganas de tirar nada Vale Esto Vamos a poner así Vale Ahora Esto aquí Vale Cuánto me da Vale Me da cuatro Guay Madre mía Lo que me espera ahora Y aquí tampoco Y esto Bueno La munición Suena No, 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 no. No, 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 no. Joder, sí que es complicado darle a esto de ahí arriba. Bueno, ya me voy a ganar si quiere. ¡Hombre! Bueno, después de la cincuenta vueltas por fin hemos encontrado lo que es la torre, pero me está rayando un poco la música, ¿eh? Lo tengo que decir. Vale. Vamos a ver el mapa. Esto es el arte. Vale. ¿Y por dónde entra la torre? Amigo, vale. Por eso creo que me pone aquí esto. Vale. Ya es hora de salir de aquí. Vale. Y ahora la pregunta aquí. Ya tengo todas las esto, todas las cosas, entonces ya me puedo pirar. Guay. Vamos a recargar todo. No, no vaya a ser que me venga esta zopenka y... Vale. Tengo un mapa o algo que me he visto. A ver. Mapa del tesoro. Ah, vale. Eh... Lo que he hecho ahora, justamente. Vale, 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 vale. Sí. Pues nada, ya. Esto ya no vale para nada. De hecho, antes de encontrarlo, cágate. Cágate. A ver si puedo hacer algo de... A ver, puedo hacerme otra. ¡No! Medicamento. Y otra de balas. Vale. Pues lo que hay. Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida por alguien como tú. Y tiene una suerte que te caga. Porque no sabía ni qué. Venga, ábreme. Te faltan dos máscaras más. No, si ya están. A-N-O-Ja-Ja-Ja. Me cago en su... No asusta así. Vamos. No me asuste. Que ya tengo bastante Con la tipa de roca esta Ven aquí, guapo Ven O bueno Aquí Hay esto Hay nada Oh, man Bien Bien, la vaga Lo siento mucho Pero Lo has arruinado todo Venga Muerte ya ¿No querías morir? Ya has perdido el cuchillo, jajaja Carne de mi hueso Te devorare Entero Jajaja 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 Mucha gota Mada foto dragón extraño sí, sí, pero mola a ver ahí vale, creo que no se habrá quitado déjame un segundo por favor vale, no lo ha cogido no lo coge, ¿eh? ok, a ver cámara, ajuste vale 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 a ver tu muerte será dolorosa no lo ha cogido no lo ha cogido no lo ha cogido no lo ha cogido tío ¿tienes suerte aparte de mirália solo tú me has visto con esta es una pena que en precio sea tu vida Córne, 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 mueve el culo ¡Demasiado tarde! Ah, de copo ahí Es Gory ¡Sakia! ¡¿Cómo osas hablar de salvar? ¡Oh! ¿Cómo eso? Porque eso es bueno con el trancoteador, chata ¡Pasura humana! ¡A paz! ¡Me vencerás! ¡Pues si te venció! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Ponemos la pistolita! ¡Ella madre que la trajo! ¡Me arrancaré las extremidades! ¡No es suficiente! ¡Más! ¡Más! ¡No es suficiente! ¡Más! 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 ¡Este es... cada otro! No, 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 no. ¡Amor, no seas tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Ahora morirás! ¡Te devoraré hasta los huesos! ¡Malditos seas, Winters! ¡Qué esfuerzo hace! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Socompean con desgracia! Bueno, una menos. ¡Maldito! Bien, me carga la tía de dos metros. Por fin. El segundo día me la cargo. ¡Uf! A ver. ¡Sí! Te la puedes meter por donde yo te diga. ¿Qué es esto? Vale. Por fin me largo de aquí. ¡Uf! Bueno. Pues ha estado bien el castillo, ¿eh? Me carga demasiado pronto a las hijas y al esto, pero... Bastante bien, yo creo. Bueno. Yo creo que hoy... Ha sido bastante entretenido. Pasé tres horas. Voy a mirar a ver si podemos guardar, ¿vale? Y dejamos ya por hoy el directo de hoy y ya está, ¿vale? Mira, aquí ya lo sabía yo que podíamos guardar. Bueno. Pues lo dejamos aquí y mañana seguimos, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya entretenido hoy. Y mañana... Mira, vemos qué hacemos, ¿vale? Hasta mañana y adiós. Me he cargado a las tres hijas. Entre ayer y hoy, creo. O entre hoy solo. Y a la madre. En un día. Bastante bien, yo creo. Mañana... Por la noche... Mañana... Mañana haremos dos, ¿eh? No uno, sino dos. De cuatro a seis... De cuatro a no sé qué hora. Haré... Haré el directo con el... Con Gusts. X, ¿vale? De Seven Days Today. Espero que estéis. Que mañana es el día de la horda y que os gustará. Y por la noche... Seguimos el siguiente capítulo de Resident Evil, ¿vale? A las diez de la noche. Diez, diez y media, como muy tarde, ¿vale? Ese no lo voy a poner porque es algo especial que quiero ponerlo. A ver si nos lo pasamos pronto, ¿vale? Bueno, chicos. ¡Suscríbete al canal!